¡Suscríbete al canal! Está bien, no es el de Zuleta, le pido perdón a Ignacio Zuleta, que me regaló uno el otro día. Déjalo, Nico, vamos a hacer números ahora, vamos a hacer cuentas, sirve mucho. Lo podés poner acá en la oreja. No estoy diciendo donde apayasas, pero mira, lo sé hacer. El del almacenero. Bueno, hoy vamos con la columna ¿Cuánto cuesta? Ah, me lo pongo acá. Eso, claro. No, no, el ridículo no se vuelve. Hay una reflexión que hacen muchos por esta época del año, los que tienen la posibilidad de considerar irse de vacaciones. ¿Vacaciones de invierno, una escapada, algo gasolero al menos? Pará, pará. ¿Las vacaciones tienen impuestos? Obvio, como todo. No entiendo. Porque las vacaciones no se toman un respiro del propio impuesto, o sea, no hay vacaciones de los impuestos. Así que hoy nos encomendamos en saber, Nico... Los impuestos tienen impuestos. ¿Qué cosa? Los impuestos tienen impuestos. El meta impuesto, el impuesto del impuesto. ¿Hay impuestos de los impuestos? Sí, porque vos pensás que hay impuestos que se calculan sobre una base que ya tiene un impuesto calculado. O sea, que indirectamente tenés un impuesto. Bueno, yo no entiendo a saber eso. Pero volviendo un poco, porque eso sería ya casi filosofía. Te decía, para esta época del año muchos empiezan a mirar, a ver si pueden darse el gustito de hacer una escapada con los chicos, vacaciones de invierno y demás. Y dijimos, ¿por qué no empezar a ver cuánto cuesta realmente la posibilidad de alquilar una habitación en un hotel? Un típico, alojamiento. Bueno, ¿cómo impacta en este sector, en el de la hotelería, los impuestos? Como siempre, gracias a nuestro amigo Nadine Argañaraz del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, que nos ayuda a hacer este cálculo. Y esto que tengo acá es una exageración, pero cada vez son más pesados y más grandes. Estos son grandes, no son tanta cantidad. Para que yo no los tire. Claro, sí, me parece que para censurarte a vos, la gana que tenés. Para, para, dame, yo te voy dando, no me das dando, no sé cómo hacer. Bueno, este, este es grande, este es grande. Vamos, impuesto municipal. Impuesto municipal. Hoy hay una... Aquí a los hoteles. Claro, por supuesto. Sí. Sobre lo que pagas, finalmente... ¿Cuál es la diferencia entre impuesto municipal y tasa municipal? Es lo mismo. Es lo mismo. En la práctica es lo mismo. Lo que es importante saber es que depende del rubro, vos tenés impuestos que aparecen que antes no aparecían. Venimos haciendo esto con distintos sectores, lo hicimos con un paquete de galletitas, con un automóvil. Sí. Y vos fíjate que aparecen como conceptos diferentes. Me acuerdo de un 0,2. ¿Te acordás? Acá el peso es más importante, es del 0,7%. Y tenés un hotel al lado de una fábrica de autos, el de la fábrica de autos paga más que el hotel de tasa municipal. Sobre el total, sobre el peso total de lo que vos... En realidad no lo paga él, lo pagás vos. No, no. ¿Vos cuando compras el auto? Cuando yo compro el auto, pago la tasa municipal. O sea, compro el auto y me voy al hotel. Ya estás pagando dos veces, claro. Estás con la fábrica y voy al hotel. Y después pagás la tasa... Le pagué la tasa municipal a la fábrica y... Estás empapado de tasa municipal o de impuesto municipal. Sí, tiralo. Y te voy a decir una cosa, hay un comunicado interesante... Con respeto lo hago. No lo respetamos. No, 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 sí, respetamos al fin. Mirá, te voy a decir una cosa. Va a ser clave un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Que en este momento tiene en sus manos el pedido de una petrolera, de eso, que hace, digamos, un petitorio en la justicia porque considera que la tasa municipal que cobra Quilmes, el municipio de Quilmes, sobre el tributo del combustible, no es legal. Está bien, la petrolera acciona contra Quilmes. Hay que ver, vos fijate hoy un comunicado de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina que advierte que en función de este fallo puede sentar una jurisprudencia. ¿Para qué? ¿Para qué este impuesto que está en el piso, que Nico no lo quiere y que lo tiró? No, 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 lo apreció con todo respeto del piso. Se ha erradicado. Así que no está mal que lo tires al piso. Tal vez nos libremos de pagarlo. El Estado tiene que devolvernos el servicio de los impuestos. Es lo que tendría que suceder. Me olvidé, entonces... Otro tanto pasa con este, Nico. Sí, con el IVA. Mirá, el IVA. 17,4% no es la alícuota. ¿Por qué no es 21? Porque al final de la cuenta, la ponderación, el peso específico de lo que pagaste... En el hotel. En el hotel. De IVA, en tu cuenta final, tiene este peso del 17,4%. Es un montón, Nico. No, está bien que no tenga mi peso. Fijate que... Claro, fíjate lo que sería pagar el final, la cuenta final de hotelería, si no tuvieras prácticamente el 20% del impuesto que se va. Claro, ahora va a ser la cuenta final. Ahora lo vamos a ver. Entonces, vos te compras un auto en la fábrica de autos. Sí. Le pagaste la tasa municipal. Exacto. Te compraste la galletita en el kiosco. Compraste la galletita que ya lo hiciste el otro día. Pagaste también la tasa municipal de la galletita. Vas al hotel, pagaste la tasa municipal. Y también pagaste todo eso de IVA a todos. Y tu bolsillo diría que ya está con una alícuota del 60% acumulada de IVA. La vamos a apoyar con total respeto. IVA. Chao, IVA. Seguridad social, porque nos gusta tener empleados en blanco. Lo que pasa es que después empiezan... Claro, el caso del IVA renuevo, está bien. Por supuesto, pero ¿sabés qué pasa? Después empiezan estas disyuntivas. Es un sector donde también se peleó mucho por la formalización y se logró un avance importante. Vos fíjate, seguridad social... No, no pagaron nada. 10%. Las cargas que hay que tener cuando vos tenés personal en blanco. Es una magnitud importante, es un peso muy importante cuando vos mirás el total de la factura. Pero todo se traslada al consumidor. Y todo se traslada al consumidor, por supuesto. Hay que hablar sector por sector. ¿Sabés qué pasa, Nico? Si fuese más bajo el caudal de impuestos, tal vez absorbe el costo. Pero la realidad es que cuando empezás a sumar, y yo ahora te lo voy a mostrar en pantalla ya con números concretos, haciendo un ejemplo, todos estos impuestos tienen un peso muy importante. Entonces el empresario dice, yo ya riesgo con un montón de cosas, no me voy a absorber ese costo. Este es el del sindicato de Luis Berrón Nuevo. Bueno, le diría que es de la AFIP también. Sí, no, pero... Ah, sí, de la AFIP. Y sí, vos estás pagando al Estado. Entonces lo voy a apoyar con cariño. ¿Apoyar con cariño a este? Sí. Este no te gusta a vos, yo sé que no te gusta. Y está bien, es una estafa. Este habían dicho que lo iban a sacar. En un país en donde hay que formalizar las cuentas, el impuesto al cheque sigue siendo obsoleto. No, no te gusta esto, te lo revoleaste el otro día. 0,8% no tiene tanto peso como en otros sectores, pero aún así, en una transacción formal... Para el impuesto al cheque, vos si pagás con cheque, ¿esto es cuando pagás en el hotel? Sí, no importa si pagás con cheque. Es impuesto al cheque. Ah, ya te cobra el hotel el impuesto al cheque. Claro, se llama así popularmente, pero... ¿Y si todos los hoteles usan cheque? Y te diría que muchos usan cheque. Y los que no lo usan te cobran. Y bueno, también te cobran. Te diría que todo lo que tiene proveedor hoy en día usó cheque. Pero el punto es, fíjate el peso, 0,8%. Nico, vamos sumando. ¿Ya cuántos vamos? Uno, dos, tres, cuatro. Este sí, te diría que lo revolé fuera de escena. Tengo miedo de para dónde. Ay, pobre, no, para que está caro ahí dando. ¿Para dónde? Ay, qué miedo que tengo, Dios. Cuatro. Bueno, Nico, este. O sea, más sumando, ¿no? Ella va a ir sumando igual después. Vamos con los cuatro. Ya vamos cuatro. Ahora vamos con el quinto, impuesto a las ganancias. 2,9% tiene de peso sobre esto. Es más bajo. Ahora vos fijate que... ¿Por qué el coma nueve? Claro. Y bueno, porque te estoy haciendo la cuenta exacta. Porque después no quiero que empiecen a corrernos con que están promediando ese número. Yo te doy, te estoy mostrando a vos, cuando vos que decís, yo no pago impuesto a las ganancias, mi salario es bajo, pero hiciste el esfuerzo terrible de juntar una platita, de poder gastarlo en una escapada, nada muy ostentoso, fin de semana. Ahora te voy a dar un ejemplo. O aficionado a un sindicato, vas al hotel del sindicato. Sí, porque está legal. Y ya... Todo va a pagar impuestos. Ganancias, ganancias, ganancias. Y fíjate, fíjate cómo a veces en las pequeñas cosas, cuando uno escucha impuesto a las ganancias, no me interesa ese tema, no me interesa esa discusión. Yo tengo un salario bajo, no pago impuesto a las ganancias. O tengo un salario que no es formal, no pago impuesto a las ganancias. Fíjate cómo en las pequeñas cosas que consumís, que trazan tu vida cotidiana... Igual lo pagás. Sí lo pagás. O sea, que hay que dar esta discusión de impuesto a las ganancias. Aunque cobres en negro. Fíjate qué ilógico que es en Argentina, cómo está compuesto el armado impositivo. Por eso es que decimos que se necesita una reforma tributaria importante. Chau, impuesto a las ganancias. Impuesto este, mirá. Esto es con respeto al fijo. Este. Este aparece porque es un rubro distinto. Impuesto inmobiliario. Impuesto inmobiliario. Sí. Pero si se paga bien a tasa municipal. No importa, pero ahora tenés que pagar un impuesto. Pero esto no lo tiene que pagar el hotel. Y bueno, pero se traslada, es un costo. Entonces cuando vos mirás... ¿El total del impuesto inmobiliario del hotel lo sabés? No, te maté. ¿El total? ¿La carga tributaria total? Te la voy a mostrar ahora en pantalla, sí. Ah, no, del impuesto inmobiliario. ¿La ponderación o la alícuota? ¿Cuánto paga el hotel? Y eso te lo debo. 2,5% es la ponderación. Es decir, lo que trasladan en función de la cuenta final. ¿Qué me trasladan? El 2,5%. ¿Por qué? Porque no absorben los costos. Las empresas tratan de fijar un precio en función de lo que ellos tienen. No, también tienen que ganar plata. Tienen que ganar dinero. Tienen empleados, tienen... A ver, es un negocio, si no. No tendríamos propiedad privada en Argentina. Impuesto inmobiliario, 2,5%. Está soltado con swing. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y este es el séptimo que nunca falla. Ahora vos fijate, ¿no? Este es el que me gusta más semióticamente hablando. Ingresos brutos, 4%. Este es el que va directo a la provincia. Este para un hotel es complicado. Ingresos brutos. Qué chiste malo. Es malísimo el chiste. 4% es lo que pesa sobre la cuenta final. Es para la provincia. Este, fíjate, ya llevamos... Dos impuestos que se lleva el municipio. Un impuesto que se lleva directamente la provincia. Y todo lo demás, el Estado Nacional. Señores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada vez que pago una factura por hotelería estoy pagando indirectamente 7 impuestos. Y ahora sí... ¿Cuánto cuesta dormir en un hotel solamente? Mirá lo que te cuesta la noche de hotel. Ahí vemos el ejemplo, la cama, lo que hice todo. Te cuesta tu pareja. Más o menos. Te cuesta tu pareja. Ah, sí, claro, sí. Cuida. Fíjate, el 62,7% de la habitación, de la factura final por lo que es el servicio de una habitación, 62,7% es costo. Sí. Es costo real. Costo de mantenimiento, costo efectivo de operación, más un margen de ganancia que tiene que tener el empresario. Ahora bien, si vos vas a pagar una factura, podrías pagar un 38,3% menos si no tuvieses que pagar impuestos. Obvio. O menos. ¿Y cuántos siempre existen? Por impuestos, claro. Por supuesto, es lógico. Estamos en Argentina, pero en cualquier país del mundo vos pagás impuestos. Hay menos carga impositiva. Lo que no pasa es semejante carga tributaria. Entonces, si una habitación que vos pagás por 5.000 pesos, podrías ahorrarte el costo impositivo, estarías ahorrando unos 1.915. Suponete que sean 1.000 pesos. De 5.000, 2.000 pesos representan en la cuenta final de impuestos. Te lo puedo decir con el lápiz, me arruinaste las vacaciones. No, ¿en serio? Sí. Y bueno, pero estás pagando el Estado. Si vos me dijiste que querés contribuir para que todo vuelva al sistema. Es que yo nunca pensé que me iba a acostar con el Estado en las vacaciones. ¿Y te vas a acostar con el Estado? Voy a compartir la cama con el Estado. Con el Estado. No sería acotada la factura que tenés que pagar si no tuvieras tanta carga tributaria. En todos los países tiene que haber impuestos, pero en Argentina son desmedidos. Toma Dios. Toma Dios.